Los doctores estudiamos para salvar vidas. En mi especialidad aprendí con el pasar de los años que esto depende también de las personas que rodean al paciente. Contar con ayuda profesional puede evitar episodios irremediables en cada uno de nosotros. ¿Y por qué no querías hablar con ella cuando ella llamaba? No quería hablar con ella porque como que me dolía, pues. Entonces intentaba rechazarla. Quiero que lo recuerdes porque estás conmigo, no te vayas a tus pensamientos. Es divertido, yo también me conecto. Quizás no nos conectamos con los mismos juegos, pero también me conecto. Adultos, porque está pensado para eso. Está pensado para atraernos a todos, para atraparnos a todos. Por eso decido emprender una campaña de salud mental en los medios de comunicación para llegar a miles de personas con estas terapias con ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!